Gracias, Güellín. Buenas noches. Director Regional de la Policía Nacional en Espaillat afirma no darán tregua a la delincuencia. Policía Nacional realiza operativos focalizados y apresa a varias personas en diferentes barrios y sectores del municipio de Moca. La Dirección Regional Espaillat de la Policía Nacional, con asiento en el municipio Cabecera, realizó un operativo por diferentes sectores con el interés de mantener a raya a los antisociales. El Director Regional de Espaillat, Coronel Gabriel de los Santos García, ratificó su compromiso de trabajar de la mano de los hombres y las mujeres de buena voluntad de esta provincia. Hemos intervenciones focalizadas aquí en estos lugares donde lo que se hace es vender sustancias prohibidas y quitando los obstáculos para poder penetrar y de esa forma ser más efectivo en el combate a ese flagelo que es transversal a todos los demás delincuentes. España se mantiene entre las provincias de menor índice delincuencial en los últimos meses. Es la información que manejo hasta el momento. Ahora pasamos con nuestro compañero Sandy y familia a Elías Piña. Buenas noches.